La fuerte lluvia registrada en el norte de la ciudad complicó las labores de remoción de escombros del edificio colapsado en la calle de Coquimbo en la colonia Lindavista. Pero el ánimo de brigadistas y voluntarios no se deprimió, cuerpos de rescate continuaron trabajando bajo la lluvia y algunos otros animaban a continuar. Aún con la lluvia siguieron llegando ciudadanos con víveres y toda clase de apoyos para la causa. Durante la jornada los rescatistas lograron la recuperación de dos cuerpos que se encontraban enterrados bajo el edificio. Luego del afortunado rescate con vida de José Luis Ponce de 67 años, elementos de protección civil, voluntarios, bomberos y fuerzas armadas de la delegación continuaron con mejores ánimos la búsqueda de tres personas que aún permanecen atrapadas. No decae la esperanza de encontrar a alguno con vida. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.